que pasa compañeros buenos días nada es ahora sí vamos a ver el plan de hoy es ir al skatepark de jose más la verdad es así perdón el chile estoy mal no dormir casi nada hoy va a haber una competencia la modalidad es un game of bike para los que no sepan que es un game of bike es básicamente como un duelo entre usted y otra persona o entre dos personas en verdad no importa serios pueden ser más también pero no importa el punto es que es como un duelo entonces la idea del juego es ponerle una letra a su contrincante verdad haciendo trucos entonces hace un truco si él lo cae salir eso si él no cae el truco le pone una letra entonces si llega un truco y la otra persona no lo hace le pongo la letra b si después de eso le pongo otro truco y no lo hace le pongo la letra y y así consiste hasta llegar a la palabra país primero que tenga la palabra país entera pierde así consiste con un tipo de que le da miedo qué sueño 4 pero ya tengo energía aunque no parece nada estoy guardando las para explotar ya en jose de mamá está amateur y está pero a mí me gustaría entrar a pro porque digamos puedo meterme y puede ser que avance la ronda pero digamos siendo sincero es imposible que gane literalmente es imposible igual es demasiado bueno tendría que tener demasiada suerte y hacer como crack así que enseñar el progreso verdad puede ser que no puede ser que me mame voy a ver qué procede el evento parece que va a ser muy muy pesado entonces ahorita lo que ocupo y necesito y quiero es ir a una panadería para comprarme algo y comer y recargar energía sin vivir entonces yo tengo todo listo el bulto la bici voy a salir voy a ir a por ese pan todo está en la venta entonces ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver gracias compañeros vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!